No soy de llegar a viejecita en un penal Soy más bien de escapar Y si no puede escapar mi cuerpo Al menos que escape mi alma ¿Y si no puede escapar mi cuerpo? Al menos que escape mi alma No soy de llegar a viejecita en un penal No soy de llegar a viejecita en un penal No hay más bien de escapar Y si no puede escapar mi cuerpo Al menos que escape mi alma 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 Al menos que escape mi alma